He vuelto Muy bien, bueno, bueno, bueno Pues estamos en Doubles, a ver, os pongo en conocimiento Vale, para mi son las 7 de la mañana Me acabo de levantar, me he tomado Un cafecito muy rico Pero sigo en vanadísimo de la vida Pero bueno, no pasa nada, es que llevo Con mucho retraso y había que poner esto al día Bueno, pues estamos en Doubles Llama, osea, me meto en Doubles y me aparece Llamando a todos los slayers Dices tu que... Agarraos en el asiento, que ha pasado Dice Raskin está en peligro Y nos estamos quedando sin tiempo para salvarlo Únete al evento Salvando Raskin, pero por Dios que le pasa A Raskin, le lucha por nuestro futuro Y por dos recompensas en tiempo limitado Diles hasta las 10 de la mañana Del 23 de julio Estamos a día 14, pues, bueno, 15 Ya, madre mía, como pasa el tiempo Y queda poco tiempo Y no he avanzado el pase No he hecho nada, madre mía Saber más, quiero saber más ¿Qué pasa aquí? ¡Uf! Tengo un montón de correillos Perfecto, dice El evento salvando a Raskin comenzará el 13 de julio Y continúa hasta las 10 del 23 de julio Eso es lo que hemos dicho ya Raskin está en un curso de colisión En las profundidades sombrías Y solo hay una forma de salvarlo Recoge a Archonita corrupto Y enciende el motor del portal Mientras trabajas para alcanzar Nuestro primer objetivo de misión De la comunidad de todo el mundo Todos a la vez, chavales Todos, todos, tú Sé tú Tienes que salvar el Raskin Que no sé vocales realizar Reliquia corrupta Todo comienza con una tienda de faroles del Raskin Habla con el contramaestre Marcus Para encaminarte la serie de misiones de salvar el Raskin Comenzando con Reliquia corrupta Bien, dice Guerrita corrupta es la reliquia que tenemos En la cacería del Raskin ¿Vale? Es la bola enorme ese Entre me parece que era el segundo y el tercer combate Pues ese es El que tenemos que salvar Sacando el veneno Consigue el aspecto de Falol Sol Radiante Al completar Sacando el veneno Que será como se llame la misión Misión individual Antes de las 10 del 23 de julio Ojito El día 10 del 23 de julio Pasarán muchas cosas Tendrás que terminar la entrega Reliquia corrupta Para desbloquear esta misión De tiempo limitado El motor del gran portal Recoge la misión El motor del gran portal Disponible después de completar Reliquia corrupta Ya sabes El 10 de julio Digo Del 10 al 23 de julio Que no se te olvide Repite mucho las fechas Serán importantes Dice y ayuda a Raskin A alcanzar su objetivo de comunidad De 10.000 de archonita corrupta Entre todos 10.000 de archonita corrupta Son muchas no Pero somos muchos Y que somos Cazadores Concretamente slayers Bien Cada Se me está yendo mucho solo ya Lo sé Cada pieza de archonita corrupto Que recolectes Desde ahora Hasta el 10 del 23 de julio Importante Recordar la fecha 10 del 23 de julio Que eso marque aquí 10 del 23 de julio Pasar al objetivo compartido Y alcanzar a desbloquear Un gesto de aterrizaje Entrada dramática Especial para todos Los que participen Archonita corrupto Hay dos fuentes De archonita corrupto Disponibles durante Salvar el Raskgate Ojito que el Raskgate Se nos va a la verga Se viene ahí el reworking El motor del portal Interactúa con esta reliquia De escalada de umbría Para recolectar 5 de archonita corrupto Y activar una amp adicional Puedes hacerlo esto una vez Porque sería de escalada Es decir Que Cuando estéis haciendo La escalada La escalada de umbría No la del tracks Podéis ir hacia esa bola Ahora Y activarla Y os dará Para coger Una amp aleatoria Y distinta A todas las que tenéis Ya para escoger ¿De acuerdo? Hay unas cuantas Pero bueno Que os dejo un poquito A la emoción ¿No? Para que descubres Cuáles son Bien Dos Recompensa Cada recompensa Que entregas durante Elementos Alvar el Raskgate Te dará un archonita Corrupto Más la recompensa habitual De puntos de experiencia De pase de cacería Fecha límite De las misiones Todas las misiones Salvándolos deben ser completadas Antes del día Del 23 de julio Importante El día 10 Del 23 de julio Perfecto Bueno pues ya tenemos Un poquito el tema ¿Vale? Ya sabéis que esto habrá salido Hace un par de días Así que Vamos Hecho Contrame este Marcus He venido para salvar El mundo Antes del día Del 23 de julio Toca Marcar los calentarios A fuego El forjado De Ike Darkandrew Cree que puede salvar A la gente del Raskgate De una potencialmente Desastrosa colisión De islas Pero tal vez No en la ciudad misma Una de la chunita corrupto Perfecto Ha llegado la hora Slayer En lo más profundo De las Profundidades sombrías Hay una reliquia Del viejo Arkan Llamado el motor Del portal Esa cosita Podría ayudarnos A llevar a todo el mundo Al Raskgate De forma segura Sin embargo Es decir Que todo se va de garete El Raskgate La va palmar Y el 23 de julio Nos van a meter El reworking Del Raskgate Que no va a venir Nada mal Que seguramente Sea cuando venga También El tema de la pala Pero bueno Eso lo dejamos aparte Estás encajando En siglos de archonite corrupto Por supuesto Se puede eliminar El montón de poco usado En farol O sea que tal Intentando No se puede Venga Si esto ya lo habéis leído Vosotros Porque ya habrá Tampoco me entro yo Mucho más Ok Más misiones Más eventos Más cosas Nada más Por aquí Bueno ya sabéis Que bueno Iba a pillar esto A ver Os pongo conocimiento No me va a dar la vida No me va a dar la vida No me va a dar la vida Porque estoy a nivel 18 Me quedan 8 días Y no tengo tiempo de jugar Pero Tengo que poder hacerlo Son unos cuantos niveles Hombre Si me pongo Un par de noches Ahí a darle duro Lo mismo Lo saco Vale Vale Pues eso A ver Misiones Importante Yo tengo aquí Millones de misiones ¿No? Desde el baile sombrío Que tengo Por cierto Me da dos fragmentos De arma alimentada Por Dios santo Luego tenemos también Las misiones activas De bueno De infligir daño Con distintos tipos de arma Me hubiera gustado Subiros alguna Buil así Y tal Pero bueno A ver Es lo que tienen No estar en casa Luego tengo por aquí Crónicas de Vale Que las crónicas es Me queda recoger la tercera Y matar Como veis 9 veces al Drax No quiero decir nada Así que No tengo que poner las pilas Muchisimo Sobre equipo Interrumpe 20 veces Utilizar Vale Esto pues efectivamente Es que estuve jugando Ayer un poquito Y dije Uh Que grande Inflige 2,5 daño Atrás Con ataques montados Bueno Esto lo monté una vez Le di dos golpes Y ya estaría Y luego recolecta Uno de archivite corrupto Vale Ok Bueno Pues estas son las misiones Que hay activas actualmente No hay mucha duda Sobre esto Creo que está todo Bastante claro Y creo que conseguí Desbloquear antes de irme Si no recuerdo mal Lo que viene a ser Las hojas encadenadas Es factible y posible Es factible y posible Que esto hubiese ocurrido Así como yo digo Estaban por arriba Por abajo De Drax Vale Perfecto Bueno ya sabéis que las Las efectos El efecto único De las hojas encadenadas Detrás Es básicamente Salta por los aires Eliges una zona De aterrizaje En un tiempo concreto Y haces una especie Y le das hacia abajo Y pudiendo interrumpir A los vehemones Así que Bueno Pues A ver Sé que no es gran cosa El vídeo Os he recomendado Un poco lo que ya habéis visto Porque ya han pensado Las cosas Pero bueno Pues si algunos había perdido Y demás Pues ya sabéis Un poquito como va a funcionar El nuevo evento Y todo ese rollo Vale Que me queda Pues nada Darle mucho vídeo Muchas cosas E intentaré ir subiendo Más vídeos Vale Me he propuesto Seguir subiendo Más a menudo Rasgate O sea Rasgate Pobrecito El Rasgate Tenéis que recordarlo Porque va a cambiar Ojito Que va a cambiar Todo esto Y ya veremos A ver lo que le pasa Así que chavales Hay que hacer Escaladas sombrías Hay que intentar Conseguir Todo tipo De Orbes Y materiales Que nos dan Para poder salvar El Rasgate Y conseguir Esas Bueno pues no Esas pequeñas lámparas Las cuales Que bueno Como veis aquí Tenemos a Arkham Drew Que nos da 20 millones De Bien Echando un vistacillo Antes de irme Echando un vistacillo He visto que Si nos vamos A la zona Donde tenemos Las patrullas De terrastreo Y demás Y toda su historia Bueno pues Básicamente tenemos Por ejemplo Si te vamos aquí A patrulla Te van dando también Donde tienes Para poder conseguir Las misiones Cosa que me parece muy bien Como veis aquí Vale De interrumpir Pascualo Y vale O sea que No viene nada mal Esto también Vale Eso es información Que pues oye Pues os viene muy bien En plan de Pues oye Para los umbríos Para distintas misiones Si yo me pongo aquí Ahí estamos Vale La misión Pum 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 Con lo cual Con lo cual Os viene muy bien Para saber Que tipo de misiones Y el campo de entrenamiento Que bueno Pues algo a ver Bueno pues Me viene el campo de entrenamiento Ya que nos pone aquí Algo de la misión Por si ya la verán arreglado Y demás Que me imagino que si Como veis aquí Todo el mundo Ahí Pim pam Pim pam Pim pam Pues otra cosa Hombre Bueno Pues una vez completado Y viene el daño Que puede llegar a hacer Lo que me mola Es que se queda ahí Un poquito Para que le desees un vistazo Pues te decimos que si Te decimos que Pascualo Perfecto Nos da la recompensa Y ya está bien Vale Aquí no hay mucho más misterio Que esto Ok Bueno pues espero Que os haya gustado Y ya os digo Intentaré darle caña No tengo mucho tiempo De jugar Pero intentaré darle caña Y avanzar un poquito Con este tipo de caña Así que poco a poco Chavales Es hacer escaladas sombrías Conseguir ahí cosillas Acercaros a la bola Darle a la E Para poder Que os dé Un app más Y bueno Darle caña Darle caña Darle caña Porque necesitamos conseguir Esa Ya no recuerdo Cuanto ponía Cuanto ponía De una cosa espectacular Lo que ponía aquí Bueno para conseguir Esos 10.000 De alchonite corrupto Que lo teníamos aquí Que puede ser una locura 10.000 de alchonite corrupto Entre todos ¿Lo conseguiremos? Seguro que sí Bueno Nos vemos lentos chavales Buena caza a todos